Yo no quiero un doctor Ya sé que no me viene bien Yo no quiero un doctor, no, no Que yo ya sé que no me viene bien Una eternidad supera a mi chica Mi vida es un continuo baby Yo no quiero un doctor Que rellene mis recetas Yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor Digo no, pa' que rellene mis recetas Yo no quiero un doctor Solo son sus arrendas Los que pueden calmar mis venas Yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor Aunque lo que dice cálmate Yo no vivo solo de su fe Me he visto en una lista de presos Cuando ya muero con dulces besos Me ha dado una de sus pociones Que no me quita Mis tensiones Yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor Mi esperanza se fugó Yo no quiero un doctor 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 Solo quiero que chicas volván Vuelve a mi corojo Yo no quiero un doctor Solo quiero que chicas volván Vuelve a mi corojo Yo no quiero un doctor Yo no quiero un doctor Solo quiero que chicas volván Vuelve a mi corojo Vuelve a mi corojo Vuelve a mi corojo Vuelve a mi corojo